buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux y en el día de hoy vamos a traer una nueva review que en este caso hace pocos días salió la nueva versión de ubuntu ubuntu 2104 y bueno no podíamos no hacerle la review así que bueno en este caso vamos a estar viendo las novedades con respecto a ubuntu 2004 y bueno vamos a estar viendo ciertos detalles y novedades en general así que bueno adelante con el vídeo bueno acá ya estamos en la pantalla de login de ubuntu 2104 y bueno el principal cambio que ya podemos ver desde el inicio de sesión es que cambió su servidor gráfico por defecto que generalmente usaba exor y en este caso ya viene por default wildland si esto no quiere decir que no lo podamos cambiar es más si yo voy al usuario si le doy clic acá abajo a la derecha nos da la posibilidad de loguearnos con ubuntu con ex con sort pero bueno por defecto ya este que dice ubuntu solo viene a ser como servidor gráfico wildland si bueno ahora nos vamos a loguear ustedes me podrán decir bueno es bueno que esté con wildland o no como por defecto bueno eso lo vamos a ver más que nada no hoy quizás hay muchas cosas que nos vamos a dar cuenta más con el tiempo pero wildland hace un tiempo atrás cuando yo lo he probado me tiraba varios errores con ciertos programas si calculo que para alargarlo y así por defecto ese tipo de temas lo han revisado pero bueno siempre siempre la duda va a estar y vamos a ver cómo cómo se va a ir comportando bueno en principio lo que vamos a hacer esta es la pantalla como verán ahora en el fondo escritorio hay un hipopótamo eso quiere decir porque ahora la versión se llama irsut hipo hipopótamo irsuto o de pelo duro eso significa digamos el nombre y vamos a abrir la terminal como hacemos generalmente cuando probamos la mayoría de las distros y vamos a tirar el comando top para ver cuánta memoria está consumiendo en estos momentos sin que ejecutemos ninguna aplicación si vamos a agrandarlo ahí ahí se ve perfecto bueno acá como verán se está consumiendo en estos momentos 693 megas de ram aproximadamente si ronda los 700 megas de ram si la comparamos si ahí le voy a poner seguramente una imagen de un tubo 0 20 0 4 perdón vamos a ver qué ronda en el mismo número o sea que en ese sentido en rendimiento en cuanto a la ram no varía mucho si vamos a ver que hay varias mejoras en cuanto a lo a lo visual y estética el entorno de escritorio si muchos esperaban quizás que venga ya con genome 40 como es el caso de fedora pero todavía no se animaron a alargarlo así que estamos con genome con genome 3.38 5 así que bueno eso vale también la aclaración vamos a detener esto y vamos a instalar porque le quiero mostrar vamos a instalar primero fetch yo estoy corriendo sobre una máquina virtual si siempre vale la aclaración vamos a instalar esto que se va a instalar bastante rápido siempre vale la aclaración aclarar que esto es una máquina virtual para que ustedes entiendan y vean desde qué lado hago la review también esta distro tiene nuevos drivers en cuanto a placas de vídeo si así que bueno la idea es mejorar también lo que viene a ser con respecto a los juegos bueno y acá verán que nos dice .2104 el kernel si el kernel también obviamente está actualizado si a la versión 5.11 si versión 5.11 que más o menos va a estar durante nueve meses el soporte en ese kernel por así decirlo después tenemos bueno acá lo que es el gestor de ventanas el tema que es a tu baita los iconos si y bueno acá verán que yo como les decía tenemos dos giga y medio aproximadamente para esta bm en la cual estamos probando ubuntu 21.04 acá nos dice que estamos consumiendo 705 megas de ram siempre la memoria consumida que nos muestra el nuevo fetch hay que tomarla entre pinzas y mejor verlo desde el top porque acá siempre tira un poquitito un poquitito más más por encima bueno yo acá instale lo que es la versión normal si así que en cuanto a aplicaciones generalmente trae las mismas en este caso un poco más actualizadas si todo lo que es el cliente bueno el cliente de correo vamos a tener el libre office instalado el moxila remina como para conectarse por acceso remoto software actualizaciones el ubuntu software para instalar los paquetes si y no mucho más que eso si más que el paquete de afimática y un par de aplicaciones no vamos a tener ah me estaba olvidando siempre lo que hacemos de probar con dos aplicaciones ver cuánto consumo de ram tenemos así que vamos a abrir dos páginas generalmente que abrimos la nuestra nuestro canal un pilinux y un pilinux ya por ejemplo que es el otro sitio que tenemos a modo de presentación que bueno que además tenemos que ir mejorando el blog y demás bueno acá ya más o menos están cargando las dos páginas así que vamos a revisar el terminal vamos a poner el top de vuelta y vamos a ver qué la memoria consumida se nos fue a un giga casi 400 así que bueno siempre estas distros más que nada de un tú ya hace un tiempo lo mínimo requerido son dos gigas de ram y un doble núcleo como para que les funcione de buena forma y no tengan que que tener tipo de frisado y ese tipo de cosas si ya si además la van a estar usando para otro tipo de programas como aplicaciones de edición de vídeo o música y demás bueno ya van a necesitar alrededor de unos 4 gigas eso para que lo tengan en cuenta bueno después en cuanto a la apariencia vamos a cerrar esto con las ventanas cerramos el terminal también acá tenemos para cambiar el fondo con un par de opciones de hipopótamo después si vamos a la parte de configuración de apariencia vamos a ver que tenemos el estándar si el color de ventana estándar en claro y el oscuro a mí generalmente me gusta un poco más lo que es el oscuro así que lo vamos a dejar así bueno acá tenemos las notificaciones las aplicaciones instaladas todo esto desde el panel de configuración si pero siempre lo que es apariencia y demás si no tenemos instalada la aplicación de retoques por así decirlo de genome retoques genome tools no vamos a poder hacer muchos cambios en la configuración eso es eso nunca digamos lo voy a terminar de entender porque no lo terminan de no lo dejan instalado si porque uno va por lo menos en mi caso siempre después lo termino instalando para poder modificar la apariencia y dejarlo como a mí me gusta si lo mismo bueno para el caso del doc y demás que siempre también le hago algunas modificaciones bueno lo que es las carpetas también y demás le han hecho un pequeño ajuste a los iconos si que quizás no se ve a simple vista la carpeta de home si eso también es un cambio ahora es privada o sea que si nosotros creamos un nuevo usuario por default no va a poder ver la carpeta de home de otro usuario si lo cual me parece perfecto que sea así porque bueno antes no pasaba eso y después vamos a revisar seguramente las otras distribuciones con con 2104 como por ejemplo subuntu, cubuntu y demás para ver porque también tienen algunos otros cambios más que nada en su entorno de escritorio que ya tienen versiones nuevas vamos a ver si modifica un poco más que nada lo que viene a ser lo que es el rendimiento si pero bueno la verdad que uno también quizás se espera más en este tipo de cambios si la verdad que a simple vista no se ve ningún cambio grande si yo lo voy a estar probando y demás lo principal que quiero ver es si realmente responde bien lo que es Wylan a todos los programas que suelo correr que acá bueno todavía me faltan por instalar algunos como el OBS Studio por ejemplo que utilizo para grabar por ejemplo este video así que bueno vamos a ver qué sucede con esos programas y demás yo por el momento igualmente lo que les recomiendo o yo por lo menos lo voy a hacer así voy a seguir con la versión de Ubuntu la 20.04 hasta que no vea ciertas actualizaciones y algunos cambios más por ahora ya tengo todo configurado y todo muy bien funcionando en Ubuntu 20.04 así que por el momento no le veo grandes cambios así que nos vamos a mantener esa versión pero si la voy a estar chusmeando un poquitito más a ver cómo responde así que bueno espero que les haya gustado este video si les gustó denle like y suscríbase a mi canal si todavía no lo hicieron hasta luego chau chau y y y y y y y y y